Ahora sí, señores, aquí están los éxitos que estaban esperando Desde su rebolilla, y Bernadina, y su grupo Y los legales del charango Vamos, vamos, Severina Valdas A bailar Perdidamente enamorada Perdidamente enamorada Pero de qué me has sentido Me he traicionado con la otra Perdidamente enamorada Perdidamente enamorada Pero de qué me has sentido Me he traicionado con la otra Son cosas de la vida Son cosas de la vida Pero yo te sigo amando Perdóname, por favor, te ruego Son cosas de la vida Perdóname, por favor, te ruego No puedo perdonarte No puedo perdonarte Para qué sufrir Para qué llorar Vete ya Y una vez te traicioné Y una vez te traicioné El hombre débil No se puede detener Son cosas de la vida Olvida todo Olvida todo Y perdóname, por favor ¡Suscríbete! 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 Por sonza me has perdido, por ser rosa me has perdido, quedarte pues con tu orgullo, que te adurre para siempre. Por sonza me has perdido, por ser rosa me has perdido, quedarte pues con tu orgullo, que te adurre para siempre. Olvidemos todo y basta de pelea, basta de violencia, sí señor, seguimos bailando, seguimos gozando. Zapatito, zapatito, se acaba, se acaba.